El Guiñol Pequeño Príncipe es ya una agrupación con una labor sólida y en ascenso. Sus propuestas destacan rasgos distintivos de cubanidad y valores humanos. Tal es el caso de la obra que ahora tienen en pantalla. Se nombra El Regreso del Principito. Este fue ejercicio de graduación de la estudiante Claudia Lemes y es uno de los estrenos que el público disfrutará en el contexto de la actual edición del Primavera Teatral. El Regreso del Principito es un texto que todavía lleva sus arreglos dramatúrgicos como es considerado porque es una joven. Pero es la mirada que ella le hace a esa escapada que tiene el Principito de su asteroide por las rosas, por como es la rosa evanidosa. Y entonces vamos viendo distintos valores que se van retomando, pero valores que están contemporanizados con los tiempos que vivimos todos. Y me parece que es volver al Principito, volver a ese excelente libro, retomar esos códigos y símbolos que tienen. Y es muy bueno que haya sido desde la mirada de una joven. El trabajo de atreso y construcción de muñecos para la pieza fue uno de los desafíos que asumieron dadas las actuales circunstancias. No sabíamos cómo pintar los muñecos, no teníamos la pintura de dónde voy a sacar. Ya fueron días sin sueño. Y entonces veo a Ramón Quesada Mesa, nuestro artista de la plástica, y le digo, tú eres el hombre que me vas a pintar los muñecos. Que es por primera vez que lo hace. Estos y lo de la otra puesta, porque son varios muñequerías, varias máscaras. Y mira, una felicidad. Pequeño Príncipe ofrecerá también otra puesta en escena. Se trata de Oquín, el pájaro que no podía vivir en jaula. Con ella el grupo ganará un nuevo integrante. Estos estudiantes vienen entonces especializados en la formación de actuación con títeres. Ya eso nos da unas potencialidades. Pero como bien tú dices, sí, hemos ido teniendo conciencia del repertorio, de lo que deseamos decirle a nuestro público. Y fíjate que estas dos propuestas nos ponían al límite, porque en el año no pensábamos sacarlas. Se nos entregó en casi inicios de año, de este año, y fue como cambiarlo todo, pero cambiarlo para bien, porque nos potenció entonces este cumpleaños 45. Pero no solo el número crece en membresía y propuestas del Pequeño Príncipe. La calidad de su creación también va en ascenso. En ella resaltan pasajes históricos, situaciones sociales de nuestro entorno, leyendas y esencias de cubanidad. Con un repertorio activo superior a la media decena de obras, quienes integran este grupo van en busca de mejores desempeños, ahora con la fortaleza que anida en la comunión de experiencia y juventud. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.